¡Muy buenas soldados! Soy Cel y vamos a anunciar los ganadores de los sorteos de los 10€, bueno de los 2 sorteos de 10€ en Amazon Coins y de 50€ Pero antes de nada agradecer a Amazon, Amazon Underground, Amazon Coins y todo el encenagamiento absoluto agradecerles la posibilidad de haber podido hacer este sorteo, estos sorteos ya que sin ellos no habría sido posible Así que darles las gracias eternamente y nada, pues lo he dicho que Amazon Underground, Amazon y todo el co-poderito Venga, no es que no es terrible, gracias Y ahora si, pasamos a anunciar los 3 ganadores, empezamos con los ganadores de los 10€ en Amazon Coins, vale, para que tengan ahí las que un terribles suerte y consigan unidades fantásticas y maravillosas El primero, el ganador de los 10€, el que había que comentar en el directo pasado, ha sido Roberto Rodríguez, enhorabuena Como ha sido por Youtube, pues a través de Youtube te pasaré, me pondré en contacto contigo para que me pases un correo, donde sea, donde te pueda pasar el código Cuando lo tenga, en el que momento no lo tengo, pero lo tendré, no hay problema por eso El siguiente ganador, el ganador de Twitter, Twitter, ha sido Garland Ofta, enhorabuena nuevamente, enhorabuena a Roberto, enhorabuena a Garland por esos 10€ Como ha sido a través de Twitter, pues me pondré en contacto a través de Twitter contigo para hacerte llegar el código de los 10€ estupendo y fantástico Para ver si tienes suerte, sale algo totalmente epiquérrimo Y por último, y no menos importante, si no más importante, porque es un premiaco del copón bendito 50€ en Amazon Coins, eso te da para hacer unas fantas tiradas y conseguir algún que otro personaje totalmente fantástico y maravilloso Miquel Prieto Moreno Como esto ha sido a través de correo electrónico, pues me pondré en contacto contigo a través de correo electrónico Igualmente cuando tenga el código, o en tu caso, bueno, el código, pero bueno, en tu caso, tu código en concreto Supongo que será la semana que viene cuando los tenga Pues, básicamente, os los pasaré y nada, que tengáis muchísima suerte y los disfrutéis de estas cosas Enhorabuena a todos los ganadores y gracias por participar al resto de soldados Nos vemos en los siguientes vídeos directos o lo que sea ¡Hasta luego! ¡Gracias!